Conoce a tu cliente mediante los servicios que LatinID ha desarrollado y permiten verificar la identidad de cada prospecto. Integramos cada servicio a los flujos de onboarding, en conjunto o individualmente en aplicaciones de escritorio web o móviles desarrolladas por el cliente. Verifica la autenticidad de documentos oficiales, validando elementos y patrones claves que presentan las diferentes ID. Realiza una prueba de vida y verifica la identidad de tu nuevo cliente mediante la biometría facial. Enrola personas integrando lectores de huellas, cumpliendo con todos los estándares internacionales de seguridad. Verifica el correo electrónico validando su reputación online y conociendo los perfiles de redes sociales ligados a éste. Confirma la existencia del número telefónico de cada cliente y la información asociada al mismo, desde la ciudad a la que pertenece, hasta el proveedor de telefonía. Extrae por medio de OCR desde la credencial para votar la vista georreferenciada del domicilio para determinar si corresponde a la misma. Digitaliza y clasifica documentos probatorios, verificando la información que presentan estados de cuenta y comprobantes de domicilio mediante tecnología OCR. Consulta online de listas PEPs, terroristas y otros sancionados, que por ser considerados de alto riesgo deben ser plenamente identificados y monitoreados. Captura y digitaliza la firma de los clientes, dando total validez a los contratos electrónicos. Realiza videollamadas para verificar la identidad y realizar entrevistas a las personas que solicitan un crédito. Contáctanos y solicita una demo.